Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Siempre es una alegría y un riesgo también peligroso compartir con los colegas la creación que uno hace y esta es una oportunidad para eso. Quise centrar el foco de atención de esta presentación en la idea de que la relación que hay entre creación e investigación. Yo he hecho un método creativo donde mis trabajos tienen una fuerte dependencia con la investigación, con la investigación en distintas disciplinas, particularmente la historia, pero también el psicoanálisis, también la arquitectura y también recientemente las leyes. Y ese método de investigación es de alguna manera el input creativo que me permite ir resolviendo preguntas fundamentalmente. ¿Todo bien que te diste adentro de esa cantera? ¿Sí? Está al control. ¿Hay un conejo? No. ¿Es un conejo? Voy a... Tengo 15 minutos así que voy a ser breve y rápida. Espero. Y básicamente esta inquietud mía parte porque a mí lo que más me interesa de la función que tiene el arte en la sociedad es su capacidad de interpelar o de hacer las preguntas que están en el mundo contemporáneo y entendiendo la contemporaneidad como una situación que todos vivimos, tiempo que todos compartimos, lugares que compartimos y bajo unas condiciones que generalmente para nosotros son bastante caóticas. Uno trata de procesar cierto tipo de información, pero sabemos que ese proceso no tiene una sanción histórica aún, sino que estamos completamente inmersos y viviendo esas situaciones contemporáneas. Esto parte desde hace mucho tiempo, la verdad tuve que seleccionar algunas obras. Me pareció que este era un caso que podía ser significativo como para partir contándole. Esta es una obra que se llama Desclasificado, es una obra del año 2002, son pinturas, son mis últimas obras en pintura. Y yo en ese momento tenía la pregunta si la pintura podía responder contemporáneamente a hechos contemporáneos como el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, pero además cruzándolo con la propia historia de Chile. Entonces, como todos nos vimos inmersos y muy conmocionados por estos hechos, en la manera también en que hoy día la información circula, yo me pregunté si el lenguaje de la pintura, el medio de la pintura, podía dar cuenta o de qué manera podía dar cuenta de esta formación. Y lo que hice fue cruzar dos hechos históricos que para mí en ese momento eran significativos. El 11 de septiembre chileno, del año 73, que no iba a estar presente en las portadas de diarios chilenos de esa fecha. Estas son las portadas de Chile de los días 11 y 12 de septiembre del 2001. Y cruzándolo con otro elemento que yo ya estaba investigando, que da origen a muchas de mis investigaciones recientes, eran los documentos desclasificados por Estados Unidos, de su agencia de inteligencia, desclasificados en el año 98, 99 y 2000, donde había una gran cantidad de material sobre Chile en un periodo histórico que va desde el año 60 hasta el año 91. Entonces lo que hice fue cruzar ciertos elementos que tenían que ver con estos documentos secretos que yo estaba empezando a revisar y que básicamente era esta condición de la tacha, de la censura de los documentos con las portadas de los diarios chilenos con un hecho histórico que estaba sucediendo en ese momento. La verdad es que a partir de esta obra yo abandoné la pintura como único medio, digamos, básicamente porque entendí que era mucha exigencia para el lenguaje de la pintura, tanta información. No es que considere que esté equivocada, sino que simplemente me obligó esta pregunta por la información, por la información contemporánea, por los modos de circular de la información, de ir acercándome a otros medios y a otros lenguajes. La capacidad de narrar en palabras aquello que les ha acontecido y por lo tanto transforman ese discurso en un discurso físico. Y ese discurso físico se transforma en un discurso cifrado a través de síntomas básicamente corporales. Y esa anomalía en la narración a mí me había interesado mucho porque me parecía que en la historia de Chile, cuando había situaciones conflictivas, aparecían elementos histéricos en la narración de la historia de Chile. Es parte de otras obras, digamos, pero lo que quería que entendieran es que como antecedente tenía esta pregunta por modos anómalos de narrar. Y eso tenía que ver un poco con la histeria. Esta es una obra que mostré en París en el año 2010. Es una intervención a la casa de Jean-Martin Charcot, que es el psiquiatra que inventa la histeria. Y un poco lo que hice fue devolver como esas volúmenes de mujeres con convulsiones a este lugar donde él vivió. Él vivía en esta casa mientras al mismo tiempo pensaban de qué se trataba esto y desde esa pregunta surge el psicoanálisis. También en la histeria hay algo que es muy significativo, que aparece la idea psicoanalítica del trauma. Entonces es haber vivido un evento subjetivo para el cual esa subjetividad no lo resiste, que detona una serie de mecanismos narrativos extraños. La manera de resolver eso y la manera de transformarlo en lenguaje plástico hace cruzar otra imagen. Y yo me imaginaba estas 5.500 mujeres encerradas en el hospital psiquiátrico de la Serpetrier en ese estado de estar siendo investigadas. Me la imaginaba como una especie como de plaga, ¿sí? En general las matemáticas lo estudian mucho. Los pequeños organismos, para defenderse, se agrupan y forman volúmenes muy monstruosos que además se mueven, los pájaros hacen eso, los peces hacen eso, los insectos hacen eso, formando unos cuerpos volumétricos muy monstruosos a partir de unidades muy pequeñas. Entonces esa era como la imagen fantasma que había en esta idea de la histeria. Está compuesto por 50.000 figuritas de mujeres histéricas formando el arco histérico. Y lo otro significativo también era la idea de que el relato de la histeria, al no tener un relato concreto, que es lo que el psicoanálisis viene a suplir después, está como suspendido, ¿no? Esta idea como de un relato en suspensión. Y el trabajo que les voy a mostrar, el del MALVA, parte de este trabajo que tiene que ver con la investigación de los archivos desclasificados a Estados Unidos sobre Chile de varias agencias de inteligencia, que me ha llevado después no solamente a investigar los archivos de Chile, sino los del CONOSUR y después los de América Latina. Y ahora recientemente la investigación que tengo es sobre la operación GLADIO, que es la operación que se da en Europa. Entonces geopolíticamente también esa misma información me ha ido llevando a, inevitablemente, a revisar otras historias. Estos son parte de los documentos de Chile. Hay que decir que Chile es el país sobre el que Estados Unidos ha desclasificado el volumen más grande de documentos. En cantidad de páginas llegan a una cantidad de 200.000 páginas. Muchas de ellas están censuradas. Tienen párrafos completos borrados. Pero cuando pensamos que esa información va del año 61 hasta el año 91, por lo menos inquietante pensar que la historia de Chile, ya para que uno esté en oposición o no, digamos, de acuerdo, está contenida en un volumen muy grande. La primera obra que hice, se llamaba La Biblioteca de una Historia, tenía que ver con el hecho que habían pasado 10 años de la desclasificación y por la dificultad del idioma, pero también por el gran volumen y la característica de la tacha, la intelectualidad chilena no había tomado este material para empezar a procesarlo en libros. Para mí la imagen del libro es una imagen muy importante porque es la imagen poética, para mí, de la civilización. Un libro es la elaboración desde una disciplina, desde un autor, de algo conflictivo para el mundo. Y yo lo que hice en esta obra, La Biblioteca de una Historia, fue intervenir en una librería, transformar los archivos en esos libros que no existían y donde la gente podía llevárselo a cambio de una respuesta muy simple que decía, ¿qué va a hacer usted con esto? La respuesta era completamente subjetiva, no había una respuesta correcta, ni una respuesta buena, digamos, y se iba vaciando la obra y yo me iba quedando con estas respuestas. Era una manera de darle, de encontrar una salida a mi propia pregunta como autora, de decir, ¿qué voy a hacer con esto? Mientras hice esa pregunta no llegué a nada muy concreto, pero cuando me di cuenta que lo que tenía que hacer era trasladar esa pregunta a otros, que el problema no era mío, sino que era un problema de la sociedad, eso dio origen a muchas más obras, digamos, ¿no? Estas son las respuestas, las respuestas después se han ido incorporando en otras versiones de la Biblioteca de la Nueva Historia. La Biblioteca de la Nueva Historia ha sido presentada en seis países distintos, tiene seis versiones nuevas. Empecé con los archivos de Chile, pero posteriormente seguí con los archivos de América Latina. Y uno podría, entonces tengo respuestas en distintos idiomas, tengo respuestas en braille, por ejemplo, y esas respuestas van siendo incorporadas a las nuevas ediciones del libro. Siempre el público se lo lleva y la obra queda vacía y yo me quedo con esas respuestas. Estos son los distintos lugares donde se ha mostrado en la Biblioteca de la Historia con distintos dispositivos, materiales. Y la noción un poco de qué es la historia, qué es lo que se escribe, qué es lo que nosotros sabemos contemporáneamente de los datos históricos, cómo se edita la historia, cuando estamos en un continente donde una cantidad de información fue cooptada porque una de las características más importantes de la Guerra Fría es la condición de secreto, la condición de secreto es la condición política de operar en la Guerra Fría. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran cantidad de información que vamos a disponer de ella recién ahora, digamos, ¿no? Y esa cantidad y ese volumen de información vamos a tener que empezar a elaborarlo con todas las dificultades que eso signifique, ¿no? Y eso involucra no solamente el presente, sino que probablemente involucra generaciones futuras también. Entre otras cosas, tal vez una de las cosas más interesantes de los documentos de archivo desclasificados, sea que al estar borrados, quedan en una condición ambigua, y que tal vez eso conceptualmente a mí es lo que más me interesó, entre texto e imagen, ¿sí? Porque cuando un archivo está tachado casi entero o tiene manchas de tachas, uno dice, ¿qué hago con esto? Lo leo y lo miro, lo miro y lo leo, y aquello que está borrado quiere decir que ahí no hay una información de la palabra, pero sí hay una información que es visual. La tacha, para que uno dimensione que es una tacha, las tachas no son aleatorias, es una casualidad, digamos, la tacha está tipificada, hay una serie de motivos por los cuales no liberar esa información a público hoy. Eso está tipificado, los funcionarios se dedican a eso, están cifrados al lado de las tachas, a qué tipo de clasificación está siendo escondida esa información, pero una de las cosas que revela la tacha es que esa información está operando en el presente, porque si esa información no tuviera relevancia en el presente, estaría desclasificada de su condición de secreto. Esta es una obra muy importante para mí, es una obra que se llama Litempo, se refiere a la masacre de Tlatelolco en México en el año 68, y yo con este hecho histórico y con estos documentos entendí un aspecto de mi investigación que no lo había entendido hasta esta obra. No sé si ustedes saben, pero la masacre de Tlatelolco fue una matanza de estudiantes, ¿no?, del año 68 en México. Pero de las cosas más curiosas que tiene la masacre de Tlatelolco es que al día de hoy no se sabe cuántos cuerpos son, cuántos muertos son, quiénes son, ni dónde está el cuerpo. No hay familiares que les reclamen. Entonces, como una especie de borradura donde a mí me hizo entender una dimensión de la Guerra Fría que tenía que ver con una distopía muy grande, ¿sí? Cuando ya los vínculos humanos más elementales, un padre con un hijo, una madre con un hijo, los parientes, los amigos, cuando ya eso no se reclama, quiere decir que la violencia está operando ya de una manera brutal, ¿no? Y esta obra son los archivos de Tlatelolco despeciliados por la CIA y lo que hace la obra es narrar gráficamente los documentos donde va contando los días anteriores a la masacre. Va a cambiar el color y cambia el color cuando aparece la borradura y ya al final, que es el día de la masacre y la mayoría están censurados, cae al suelo, ¿no? Y para terminar, les voy a mostrar rápidamente el proyecto de Malva del año pasado donde esta dimensión distópica y esta pregunta por el modo de operar de la historia reciente de América Latina en esta coyuntura de la Guerra Fría, me parece que la obra más que respuesta es lo que hace entregar una serie como de, elaborar una serie como de interrogante, ¿no? e un... perdona.